Nos da muchísimo gusto estar con ustedes en esta tarde. Hemos preparado un programa de jula tradicional. Al decir jula tradicional, decimos orgullosamente que es algo que no se ve comúnmente aquí en México. Es algo a lo que hemos dedicado muchísimo tiempo. La jula tradicional requiere aprendizaje de lenguaje, de historia, de mitología y de muchas cosas, de muchos bailes, de muchos cantos ancestrales, algunos de 200, 300 años atrás. La escuela somos jula halau, hoku o kekai y es un placer para nosotros presentar esto para ustedes. Bienvenidos. ¡Gracias! Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!